La yegua, la sucesora por el centro con Zoran Dance y Princesa, también Candy Amor y por dentro Silent War, cinco yeguas a pelear por el... Star Wars, a pelear por el primer lugar. Domina ligeramente la yegua Star Wars, Princesa corre segunda, Candy Amor tercera, en el cuarto la sucesora quinta Zoran Dance, seguidamente Burana, después Pans Flower, quedó Blaugrana en el último lugar. Sigue dominando Star Wars, la pupila de Alfredo Bertorelli, el clásico Congreso de la República, 24-2, pero al costado le anda Candy Amor, en el tercero bien colocada Princesa, cuarta Zoran Dance, en el quinto corre la sucesora con la yegua Burana, seguidamente Blaugrana, quedó ahora Pans Flower en el último lugar. 24-2, los primeros 448-3, los 800 con la yegua, Star Wars adelante, insiste Candy Amor para el segundo, Princesa bien colocada en el tercero, Zoran Dance anda cuarto, en el quinto Burana, después corre la sucesora penúltima, queda Blaugrana y último Spans Flower. Star Wars vuelve, Candy Amor contra la puntera Star Wars, en el tercero Princesa y Zoran Dance avanza por dentro para el cuarto cuando vienen a la última curva. Star Wars dominando el clásico Congreso de la República con el jinete Torrealba, los men 200 en 1-13-2, Star Wars adelante, la mora Zoran Dance se cuela por dentro para el segundo con la yegua Candy Amor. Star Wars viene para el cuarto, Star Wars, pero Star Wars está sola en la punta, la gran favorita, Star Wars las galopan en el clásico Congreso de la República y no hay nada que hacer. La niña en 1-39-1, ganó Star Wars, 11 bolívares a ganador. Segunda, Candy Amor, tercera, Zoran Dance, cuarta, Spans Flower, quinta, Blaugrana, luego Princesa, Burana y última, la sucesora.